Bueno, producto escalar, producto escalar de vector es un número, que tiene varias interpretaciones. General hay dos expresiones para el producto escalar, la que me gusta a mi, si yo tengo un vector ux, uy, y un vector vx, vi, y, entonces el producto escalar se representa con un punto y, el producto de las componentes x, más el producto de las componentes y. De modo que si yo tengo el vector u, 2, 3, el vector v, menos 1, 4, el producto escalar de los dos vectores sería 2 por menos 1, más 3 por 4, 10, vale. ¿Puedes multiplicarlo solo? ¿Puedes multiplicarlo solo? ¿Puedes multiplicarlo solo? ¿Puedes multiplicarlo solo? Y se puede calcular por Pitágoras a partir de sus componentes, porque sus componentes son ux, uy. ¿Vale? Entonces el módulo de un vector es la raíz cuadrada de ux al cuadrado más uy al cuadrado. Lo de la raíz cuadrada que hay con el módulo, entonces lo que tiene son dos rayitas que es el módulo. Módulo son dos rayitas. Luego, si tenemos esta expresión, podemos calcular. ¿Puedes multiplicar el ángulo que forman? Dos vectores. ¿Cómo? Despejando el coseno. Lo normal no es que te den el ángulo. Entonces las componentes como aquí, tú tienes que calcular el ángulo. Entonces, en este ejemplo que estamos haciendo, calculamos el producto escalar como lo hemos calculado por esta fórmula, que da 10. Y abajo ponemos los módulos de los dos, que serían... Y queda... Esto da... 0,6726. Y alfa es, el chip coseno del ángulo, 47,73 grados. No, arco coseno, claro. Os invito a la calculadora que tenemos en el resto del ortal, no se puede sacar ángulo, ¿no? No, pero prefiero con la tablita. Con el como un chico mañana, y el otro día. Que me toque saber a tabla, ¿no? Sí, coseno. Ya, pero no me sale raíz de todo partido... Propiedad fundamental, esto es como se saca el ángulo, ¿vale? Pero, tú piensas que el ángulo que forman los dos vectores fuera 90. ¿Vale? ¿Cuánto vale el coseno de 90? ¿Eh? De 90 es 0. 0, pues entonces, cuando los dos vectores son perpendiculares, me borro a esto. Si... U es perpendicular a V, entonces... El ángulo que forman, digo... El producto escalar es 0. Solita, una pregunta. ¿Qué? De otro día, de una cosa de convencedores. Esta. Y esta es la propiedad fundamental, ¿eh? ¿Cómo llegaste hasta ahí? ¿Cómo? ¿Por qué te dio eso? 1 por 10 elevado a menos 6. Menos 6 porque está en microfarade y hay que pasar los farades. 1 partido 6. Más 1 partido 2. Más 1 partido 3 igual a... Y luego tienes que hacer 1 partido lo que te da, que es 1. 1. 1 partido 1. 1 partido esto que da 1. Vale. Y esto, no lo acabé porque pasamos con física, pero se hacía así. Este es que me lié, no encontraba el mínimo con un múltiplo de 7, 5 y 2. Así de inútil. Y... Este se hace así. Hmm. Y va bien por este camino. Hmm. Vale, pues mañana... ...me vas a hacer un calcón. Hmm. Me voy. Hmm. Punto escala de 0. ¿Vale? ¿Ahora qué? Problema es que te ponen con esto. ¿Esto no me lo ha cumplido aquí? No. No, sí, la que más se usa es esta. ¿Qué? Te pueden preguntar. Tiene dos vectores. 5. 4. Y... K7. Esto es para la banda, ¿no? K7. No es el futuro España No, todos somos el futuro Dice, calcula K para que sean perpendiculares Los dos vectores, ¿qué hago? Digo, 5 por K más 4 por 7 Tiene que ser 0 5K más 28 igual a 0 K igual a menos 28 partido de 5 Ya está ¿Vale? Y esta es pasada de valor de campo Porque es perpendicular Adiós Venga, una cosita más y problemillas Y dos o tres problemillas Proyección Y seguramente yo la veré en un plis plas A ver, yo tengo dos vectores Y quiero calcular esto Que es la proyección de uno sobre el otro ¿Vale? Tengo un ángulo alfa Bueno, pues la fórmula de la proyección es Esto hay que aprendérselo y punto O sea, lo que mide Esa proyección es Esa proyección es Proyección V U sobre V Es el producto escalar de U por V Partido del módulo de V Y por último ¿Cómo saca un vector perpendicular a otro? Sabiendo ya que el producto escalar de 0 ¿Cuánto mide la proyección? Un vector perpendicular a AB Es Los cambios de orden Y le cambio el signo a 1 Mentirón ¿Por qué? Porque si yo multiplico esto Me queda A por B Menos B por A 0 ¿Vale? Ya no os podéis ir de ahí de mí ¿Cuánto mide la proyección?